Tercer y último bloque de 30 denarios y como lo anticipamos en el bloque anterior vamos a conocer algunos aspectos que son importantes dentro de la coyuntura económica que está atravesando el sector azucarero en la provincia de Jujuy y lógicamente la repercusión que hay en el resto de la nación. Federico, actualmente sabemos que estamos en una coyuntura económica muy difícil pero principalmente que está afectando al sector azucarero especialmente que forman parte de las economías regionales que tiene la provincia de Jujuy. Sí, en el otro bloque hablamos de todo lo positivo, bueno, lamentablemente la coyuntura no es muy buena no así en los aspectos productivos, en cuanto a la zafra estamos promediando esta zafra con números muy parecidos a lo que fue el año pasado, así que estamos en una zafra más que satisfactoria pero bueno, el tema macroeconómico afecta bastante a la economía en general y al sector azucarero en particular, un sector que produce 6 meses tiene que vender en 12 meses lo que produce, con lo cual necesita un financiamiento importante y bueno, con las tasas por arriba del 80% están generando, digamos, problemas importantes financieros la gente está vendiendo el azúcar como para poder financiarse y eso obviamente mantiene el precio pinchado, con lo cual, bueno, estamos pasando por un momento no muy positivo, el biotanol que siempre fue una forma de dar rentabilidad al negocio azucarero de permitir no vender, mal vender azúcar, sino esa caña producirla en energía con todos los beneficios que eso trae, bueno, lamentablemente venimos de hace ya dos años con modificaciones en la fórmula, con el precio pisado, este congelamiento, digamos, del precio de los combustibles también genera que, digamos, se congele el precio del biotanol con lo cual los costos siguen aumentando y el precio está pisado así que, bueno, lamentablemente no estamos pasando por un momento positivo en el sector azucarero en toda la cadena, desde el cañero más chico, el cañero mediano y los ingenios estamos, digamos, con situaciones complicadas pero, bueno, somos, siempre el productor es optimista entiende, bueno, que se va, que el sector va a generar una dinámica propia estamos, bueno, trabajando con el gobierno nacional con el apoyo de los buenos provinciales para extender la ley de beneficios o de régimen de promoción del biotanol que vence en el 2021 estamos trabajando firmemente en la liga bioenergética con las provincias productoras y, bueno, genera toda una dinámica que creemos que va a ser positiva que la ley se va a extender y que el sector azucarero que es muy distinto a la producción de etanol por maíz, a través del maíz bueno, va a tener, digamos, su mercado protegido y eso va a permitir seguir dándole, digamos, dinamismo al sector azucarero ¿Qué importancia puede llegar a tener los próximos comicios electorales para el sector azucarero y para la parte del biotanol? El plan del biotanol lo lanzó el anterior gobierno nacional el gobierno de la Presidente Fernández de Kirchner y este gobierno nacional apenas asumió, aumentó la tasa del corte del 10 al 12 así que somos optimistas y entendemos que es una política de Estado que así como Brasil creció el sector azucarero a través de su programa azucarero y alcoholero que se mantuvo pese a los cambios políticos bueno, Dios quiera que en Argentina tengamos en el biocombustible una política de Estado que empezó con el kirchnerismo, después siguió con este gobierno de Macri y, bueno, seguirá con el próximo gobierno con los candidatos que hemos hablado, tanto el gobierno como el candidato Alberto Fernández bueno, entendemos que van a mantener, digamos, el tema del biotanol porque es un beneficio, primero, para el consumidor porque, digamos, está pagando una parte de su combustible más económico que si fuese por petróleo segundo, para el medio ambiente porque es una economía totalmente limpia y renovable y obviamente para el sector azucarero porque permite, nuevamente, destinar una parte importante de nuestra cana de azúcar el 25% depende del año y en lugar de hacer azúcar y malvanderla, bueno, producir una energía limpia que ha generado puestos de trabajo directos en el norte que ha generado inversiones importantísimas incorporación de tecnología volviendo al tema del Congreso una de las charlas más importantes fue de un consultor de Brasil que habla de todo el proyecto de etanol tanto de caña como de maíz en la sustitución de los combustibles, digamos y el beneficio que tiene respecto a los autos eléctricos hay mucho para desarrollar en el tema de etanol y, bueno, entendemos que Argentina tiene que tomarlo como una política de Estado y hasta ahora los indicios que tenemos es que así va a ser por eso, como dije anteriormente, somos optimistas y que tienen una posibilidad principalmente Exactamente Bueno, Federico, algo más que quieras destacar o que te haya quedado en el tintero para ir cerrando la... No, bueno, me voy a agradecer la oportunidad contar que también, digamos bueno, le des más no solamente azúcar y alcohol sino papel y, bueno, este año papel se ha posicionado muy bien con dos productos que han sido premiados a nivel internacional que es el cuaderno más bio que es 100% renovable todo el papel está hecho con caña de azúcar no tiene nada de fibra de madera se hace sin ningún tipo de blanqueadores químicos la tapa y el espiral son de bioplástico y lo mismo con la Resmanat que es un que recientemente salimos al mercado que es una Resma con un papel 100% de caña de azúcar y sin blanqueadores químicos con lo cual, bueno, nos pone muy contentos estar nuevamente a la vanguardia con productos de calidad que tienen un mercado importantísimo hoy la DEMA básicamente está exportando estos dos productos a mercados tan competitivos como Estados Unidos y la Unión Europea porque, bueno, son productos que son 100% migrabales con el medio ambiente y, bueno, realmente es un desarrollo propio de la EDESMA y lo pones muy contentos Perfecto Innovar y es algo netamente jujeño de Jujuy al mundo De Jujuy al mundo, así es Perfecto Muchísimas gracias por tu tiempo Gracias a vos Nos reencontramos dentro de 7 días Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!